Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS con una noticia sumamente agradable. Después de mucho tiempo de espera, después de mucho tiempo de preguntas, de incertidumbre, por fin tenemos jailbreak para iOS 11 hasta iOS 11.4.1. Todos los dispositivos, lean bien la descripción porque les voy a dejar una lista que van a necesitar para hacer el jailbreak en su dispositivo dependiendo el que ustedes tengan. Así que vayan a la lista que les dejo en la descripción para que vean qué tienen que usar dependiendo del dispositivo que ustedes tengan. Este jailbreak lo vamos a hacer con la aplicación de Electra. Como ustedes pueden ver, yo tengo Cilio instalado en mi dispositivo. Este es un iPhone 7 Plus. Está en iOS 11.4.1. Y también tengo la aplicación de Cydia funcionando perfectamente bien. Así que les voy a dejar con el tutorial de cómo pueden instalar esta aplicación para hacer el jailbreak. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción de este video y vamos a descargar esta aplicación que se llama Tweetbox. Yo sé que muchos de ustedes la conocen. Le damos aquí donde dice instalar. Le esperamos unos segundos hasta que nos salga un menú. Le damos instalar. Después nos va a salir este menú. Le damos confirmar. Ya nos va a enviar a la ajuste. Aquí le damos instalar. Si ustedes tienen una contraseña, se la va a pedir. Yo voy a poner la mía aquí rápidamente. Y después le va a decir instalar en la parte de abajo. Le damos instalar. Después en OK. Ya se ha instalado la aplicación de Tweetbox. Una vez hecho esto, le va a salir en cualquier parte que ustedes tengan espacio en su dispositivo. Ustedes ven aquí está. La abrimos. Y aquí vamos a descargar la aplicación de Electra que está en la versión. Ahora mismo haciendo este video está en la versión 1.1.2. Así que vamos a darle aquí donde dice Apps y nos vamos a este apartado. Y aquí vamos a buscar la versión de Electra. Como le dije, está en 1.1.2. Mírenlo aquí. Le damos y aquí le damos instalar en la parte de arriba. Es lo único que tiene que hacer. Le va a salir este menú. Le damos instalar y después ya no podemos salir desde aquí. Como ven aquí se está instalando porque yo tengo otra versión. Si le sale este error cuando tienen una versión instalada, lo único que tienen que hacer es quitar la versión que ustedes tienen. Le damos a borrar y después le damos a tratar otra vez. Y ustedes verán que se le va a instalar la última versión. Como ven, aquí está. Es lo único que tienen que hacer. Ahora lo dejo como instalar el GeoBray. Así que póngase cómodo. Una vez que ya tenga la aplicación de Electra instalada en su dispositivo, si le dan a clickear, es posible que no lo deje entrar. Lo único que tienen que hacer es irse a ajuste general donde dice perfiles y dispositivo. Ahí le dan a confiar el perfil y listo. Una vez ya la tengan así como yo estoy en este momento, le damos donde dice GeoBray y posiblemente le vaya a fallar. Solo lo único que tienen que hacer es tratar nuevamente. Yo no voy a cortar esta parte. Yo lo voy a hacer desde como yo lo hice. O sea, todas las veces que falló, lo voy a dejar. No lo voy a editar para que ustedes vean lo que tienen que hacer si le pasa lo mismo. Así que aquí lo voy a dejar. Ustedes ven, lo hice la primera vez. Ya falló. El dispositivo se apagó. Ahora voy a esperar a que encienda y lo voy a hacer nuevamente. No apagué el Wi-Fi. No puse el dispositivo en modo avión. No hice nada de eso. Pero si ustedes tienen esos problemas, lo pueden hacer. Como ven, el dispositivo ya ha encendido. Lo voy a tratar otra vez para ver si funciona. Así que vamos a tratarlo. Y es posible que falle nuevamente. Pero como les dije, no voy a cortar nada. No lo voy a editar. Lo voy a dejar así para que ustedes vean. Ustedes ven, ya aquí está en dos. Vamos a ver qué pasa. Si se consigue, si seguimos. Ustedes ven, ha fallado. Lo voy a intentar otra vez. Vamos a darle jailbreak nuevamente a ver si por fin funciona. Así que vamos a ver. Vamos a esperar. Como ven, aquí está esperando. Vamos a ver. Y como pueden ver, finalmente ha funcionado. Después de tres intentos, vamos a decir. Y se está instalando Cydia. Ustedes ven, uff, Cydia se está instalando con varios intentos. Aquí vamos a esperar que termine el proceso. Cuando esto haya pasado, que empieza a correr esta ruedita en el medio, significa que el jailbreak se ha hecho exitosamente. Así que vamos a esperar hasta que termine. A ver si por fin tenemos Cydia. Cuando termine. Vamos a desbloquear el dispositivo. A ver si tenemos Cydia. Y como ven, voilà. Aquí está Cydia totalmente en nuestro dispositivo. Como les dije, este es un iPhone 7 Plus. Está en iOS 11.4.1. Si les sale este error, no importa. Esto es un error de Ultra Snow. Lo pueden quitar. Y aquí vamos a actualizar todos los paquetes que están ahora mismo actualizados para esta versión. Vamos a hacerlo sin ningún problema. Y ustedes verán que todo está funcionando bien. Yo sé que a muchos no les va a funcionar. Yo sé que muchos se van a frustrar y que el jailbreak no funciona. Electra no funciona. Así que solamente tienen que tratar a ver cuándo le funciona. Esperar que salga una nueva actualización. Así que este es el método en el cual ustedes pueden tener jailbreak en iOS 11 hasta iOS 11.4.1. Miren, ahora voy a instalar Cilio para que ustedes vean que también funciona. O sea, lo pueden instalar los dos si hacen el jailbreak con Electra. Yo lo estoy instalando ahora mismo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Si tienen algún problema, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.